¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de... ¡Manhattan! Manhattan es una de las nubes que nos llega completamente en castellano de la mano de Mercurio Una nueva edición para un juego que ya tiene un poquito de tiempo, pero que se presenta con un nuevo diseño Y con un nuevo aspecto que vais a ver que realmente le sienta bastante bien Y es que Manhattan es un juego que desplegado sobre la mesa resulta bastante espectacular Como ahora vais a ver por los componentes que trae Estamos dando un juego diseñado por Andrea Seifardi que está ilustrado por Jackie Davis y Mónica Mucha Si no me he equivocado en la pronunciación Términos de juego, un juego para entre 2 y 4 jugadores recomendado de 8 años en adelante Y con una duración de 30 minutos por partida, no es tampoco muy largo Básicamente en Manhattan, bueno, llega completamente en castellano, ¿vale? No sé si lo he dicho Mercurio y Last Level, lo que tenemos que hacer es construir pues rascacielos en Manhattan Entonces, bueno, pues como veis aquí tenemos pues la isla, ¿no? de Manhattan Y diferentes distritos, en los cuales pues iremos jugando cartas, iremos levantando rascacielos Y el objetivo pues será tratar de llevarse la mayoría en las diferentes zonas, ¿no? El que haga el rascacielos más alto, bueno, pues lo vaya construyendo Entonces como veis los rascacielos, bueno, que ahora los veremos con más detalles Son la verdad es que bastante chulos y conforme pues se va construyendo va quedando un aspecto bastante interesante al juego Y nada, pues dicho esto, vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que trae en su interior Este Manhattan que en componentes pues promete, ¿eh? Promete, promete bastante, ya os digo, sobre todo pues por esas piececillas de rascacielos Que puestas unas sobre otras pues la verdad es que queda francamente bien Bueno, abrimos la caja y aquí nos encontramos en primera instancia con el manual No va a ser muy complicado, he visto que tiene una duración de 30 minutos Bueno, empezamos en francés, así que el español no está por aquí Material, vale, aquí lo tenemos en español Y bueno, pues como veis una página para la preparación y los componentes Y ya en la siguiente estamos hablando del final de la partida Así que es súper sencillo, no tiene ningún tipo de pérdida, ¿no? Desarrollo de una ronda, seleccionamos los bloques de plantas Construimos un bloque, puntuamos y bueno, pues llega al final de la partida Después de unas determinadas rondas Reglas especiales para tres jugadores, reglas especiales para dos jugadores Habrá que ver, bueno, pues cómo funciona Y bueno, contamos con un modo avanzado, un desarrollo de una ronda de modo avanzado Y cartas que son leyes diferentes urbanísticas que si no me equivoco pues son para el modo avanzado Dando para esas posibilidades para si queremos hacer el juego un poquito más complejo Vale, aquí tenemos unas cartas que vamos a ver lo que tenemos Si son para los jugadores, puede ser, ¿no? Diferente, bueno, es hasta cuatro, pues puede que sean los diferentes colores que tenemos disponibles Sacamos el tablero que es la isla de Manhattan, como veis esto por detrás Con los espacios destinados a colocar los diferentes edificios, ¿vale? Y bueno, pues un track de puntuación por el borde del tablero Para ir, bueno, pues contando los puntos que vamos sacando Entonces, pues de estos lados iremos levantando pues nuestros rascacielos Y bueno, sacando, consiguiendo puntos, ¿no? Aquí tenemos pues una chuletilla también pues de la puntuación O de lo que da Así que quitamos esto por aquí Y bueno, aquí tenemos pues el inserto para cada uno de los cuatro colores Y las cartas, ahora algunas que sean del modo avanzado, ¿vale? Aquí tenemos, puede ser estas, ¿no? Con las reglas, lo que hemos visto antes es el modo avanzado, las cartas de los negocios Y las cartas normales del juego Que será la zona en donde se nos permita construir, ¿no? Vamos a pegarle por aquí un corte Una de las gracias que tiene el juego es que la posición en la mesa es bastante importante Y esto quiere decir que la carta siempre la tenemos que orientar mirando hacia nosotros Por lo que, si por ejemplo esta carta estamos jugando así Pues podemos construir aquí Sin embargo, si estamos al otro lado de la mesa Podemos construir en el otro lado, ¿vale? Si estamos aquí, pues construiremos aquí Entonces, dependiendo de la posición, cada jugador pues le da un valor diferente Y como veis, pues tenemos diferentes opciones, ¿no? A la hora de construir Entonces, bueno, pues diferentes sitios que tendremos que ir jugando También teniendo un punto de la posición de los jugadores y demás Así que estas serán todas las cartas que estarán disponibles para llevar a cabo las construcciones Aquí tenemos una fichita para el jugador inicial Si no me equivoco, que es este rascacielos negro Ponemos esto por aquí Y, bueno, pues las fichitas de rascacielos Amarillo, naranja, morado Y, bueno, esta azul Que como veis, pues son transparentes Hay algunas que son más pequeñitas Otras que tienen, pues de dos Otras un poco más grandes Y, bueno, pues otras un poco más... Más grandes Es decir, de diferentes... De diferentes tamaños, ¿no? Cada una, pues con sus distintos valores Y nada, todo cabe perfectamente en esta cuna Para, bueno, no tiene pinta de que se mueva Así que la verdad es bastante guay Y nada más Un juego sencillito de construcción de rascacielos Ganar diferentes mayorías en las diferentes zonas Y que lo podemos complicar un poquito más Pues con las variantes avanzadas que nos encontramos Así que... Hasta aquí el unboxing de Manhattan Como siempre, espero que os haya ayudado Para conocer un poquito más Pues lo que trae el juego en su interior Y nada, pues más adelante Evidentemente una video reseña Donde os enseñaremos a jugarlo Cómo funciona Y, bueno, pues contaros un poco Lo que nos ha parecido Así que nada más Espero que os haya gustado el unboxing Como siempre Para ayudar a conocer un poquito Lo que trae el juego Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto Un saludo